Esta es una casita muy especial. ¿Por qué? Porque aquí viven las notas musicales. Las notas realmente son sonidos y cada sonido tiene un nombre. Por eso es DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. ¿Se fijaron algo muy especial que tiene la casita? Él es el señor DO. Las primeras dos letras del nombre de este animalito es RE, NO, MI, NI, NO, FAROLA, SOL, LÁPIZ y por último SIRENA. Repasamos. Las notas musicales son DO, RE, MI, FA, SOL, LA y por último SI. Ahora vamos a reforzarlo entonando esta canción. ¡Atención! Esta es una casita especial. Tiene hasta cinco pisos y un guardián. Si tú quieres saber quién vive aquí, pregúntame y te lo voy a decir. Te digo DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO. ¡Se acabó! Vamos a cantarla una vez más. ¿Están listos? Mucha atención aquí vamos. Esta es una casita especial. Tiene hasta cinco pisos y un guardián. Si tú quieres saber quién vive aquí, pregúntame y te lo voy a decir. Te digo DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO. ¡Se acabó! Muy bien. Repasamos. El señor DO. Después RE, NO. Después MI, NI, NO. Después FAR, OL, LA, SOL, LÁPIZ y por último SI, RENA. Vamos a hacerlo ahora de manera individual. Ustedes solitos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. DO, RE, MI, FA, SOL, LA y por último SI. Espero que se las puedan aprender de esta manera que es mucho, mucho más fácil porque estamos viendo el dibujito. Y ahora sí me despido y los veo la próxima actividad musical. Bye, bye.